Nos instalamos, hablando de elecciones, en las del 23 de julio en España y también para la España exterior. Vamos a dialogar con Lorena Suárez, Secretaria General del PSOE Argentina. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Bueno, contanos primero el procedimiento, ¿no? Porque quedan pocos días por el tema correo y después está, a partir de mañana, la chance de hacerlo presencial en urna en la embajada. Es así, ¿no? La participación es importante. Sí, correcto. Sí, 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 es así. Bueno, nosotros los españoles y españolas, fuera de los que vivimos fuera de España, es la primera vez después de 12 años que vamos a ejercer el voto sin ruego. Esto es lo primero que quiero destacar y eso fue y va a ser gracias al compromiso de Pedro Sánchez, que se comprometió a derogar la ley de voto rogado y lo llevó adelante. Entonces, bueno, por ahí está bueno repasar porque hay muchos que a lo mejor se olvidaron de cómo se votaba con esta metodología. A muchos y a muchas les debería haber llegado un primer sobre con la documentación para poder votar, que hay una serie de sobres, el registro en el padrón electoral, un certificado de ese registro, que eso viene por duplicado, y un segundo sobre, que ahí también te quería comentar, hay muchas demoras, hay personas que todavía no recibieron ese segundo sobre, pero ahora te voy a decir qué pasa si no lo recibiste. O sea, en teoría, si vos recibiste esos dos sobres, lo que podés hacer es elegir, vos sabés que allá no es como acá que uno va y elige la boleta del presidente, sino que los que estamos eligiendo son diputados y senadores que van a conformar esa legislatura que va a investir al próximo presidente de España. Bueno, entonces, vos tenés que elegir de una serie de boletas que te llegan, una de senadores que tenés que poner una crucecita en el partido que elegís, esa es una sola boleta donde tenés que, tipo multiple choice, elegir los senadores que estás eligiendo, puede ser, son hasta tres senadores, bueno, depende la cantidad de electores, digamos, en cada comunidad autónoma, pero no importa, ahí va lista de senadores que va en un sobre, en otro sobre va diputados, esos dos sobres van adentro de otro que va a la junta electoral, lo dice en el sobre junta electoral, y ahí hay que poner uno de los registros que te llegaron de que estás inscrito en el CERA, va firmado en el dorso y la fotocopia de tu pasaporte. Ese sobre lo cerrás y tenés dos opciones, o lo mandás por correo en el último sobre, el más grande que va dirigido al consulado, en ese caso tenés que poner el otro comprobante, la copia del comprobante que estás inscrito en el registro, lo pones dentro de ese sobre más grande, también firmado, y lo llevas al correo argentino, el cual te quede más cerca de tu casa, y es gratuito. O sea, eso va por correo al consulado, el consulado lo manda por baliza diplomática a España. Esa es una opción. La otra opción es que hayas armado todo el voto que te dije hasta la junta electoral, y vayas y lo deposites en urna, en la embajada. Para votar por correo hay tiempo hasta el 18 de julio inclusive, y para el voto en la embajada, como vos bien decías, desde mañana 15 hasta el 20 de julio inclusive. Hay un solo tema que es que todos los días van a estar de 10 de la mañana a 20 horas, pero el último día, que es jueves, como cierra el comicio, hay que hacer el conteo y demás, cierra a las 5 de la tarde. No esperemos hasta las 6 de la tarde, a partir del jueves, perdón, porque ahí ya va a estar cerrada la embajada. Ahora, ¿qué pasa si llego al primer sobre y no te llegaron las papeletas? Sí. Bueno, podés descargarlas de internet, de INE.es, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de España, donde hay una serie de enlaces que te van a ir de acuerdo a tu comunidad autónoma en la que votes. Entonces, seleccionas ahí, elegís la boleta que querés, la imprimís, no tiene que estar rota, no tiene que estar tachada, digamos, como cualquier boleto, cualquier voto, digamos, y bueno, lo pones dentro de los sobres que te dije y votás, de cualquiera de las maneras que te dije. Ahora, si no te llegó nada, vos sos ciudadano español, tenés la doble nacionalidad, tenés el pasaporte, no te llegó ningún sobre, porque puede pasar, porque hubo muchas demoras con el correo, bueno, también pensar que poner en marcha toda esta maquinaria que estuvo parada tanto tiempo, cuesta. En ese caso, podés ir con tu pasaporte español, o DNI español, o cédula consular, lo que acredite tu nacionalidad española, aunque estén vencidos, no pasa nada, y obviamente con tu DNI argentino, porque para entrar a la embajada, como cualquier edificio público, lo necesitas, y vas a votar a la embajada con eso, ellos te imprimen el certificado del registro electoral y podés armar tu voto ahí y depositarlo en la urna también. O sea, que hay múltiples formas de participar, lo que estamos pidiendo es que participemos, porque, bueno, costó mucho, ¿no?, volver a tener este voto de esta manera. 12 años. Y entonces, 12 años, y mucha militancia de las agrupaciones. Entonces, pedimos, primero que nada, que participen, que voten. Seguro. Y en segundo lugar, obviamente, que voten a PSOE, ¿no? Lorena, sí, lo que decías de que voten a PSOE, yo estuve viendo, y quiero que le cuentes a la audiencia, lo del plan integral de acción para la España exterior, si nos podés contar los tips más significativos. Sí. Bueno, hay una serie de compromisos, ¿no?, que creo que hay algo que caracteriza al Partido Socialista Obrero Español siempre es el compromiso con la ciudadanía exterior. La gran mayoría, todos, te diría, los derechos que tenemos desde el exterior han sido históricamente impulsados por el PSOE cuando nos tocó gobernar. Así fue con la ley de memoria histórica, y bueno, y con tantas otras reivindicaciones. Y en este caso tenemos dos, que son lo que contaba recién de voto rogado y la ley de memoria democrática, que la ley de memoria democrática otorga la posibilidad de la nacionalidad a nietos y nietas españoles y españolas. Somos más de 400.000 con esa posibilidad en la Argentina. No es menor porque acceder a la nacionalidad es reivindicar tus raíces, tu pasado, tus vínculos, tu historia. Entonces, bueno, nos parece muy importante. Y después, como vos bien decías, la pueden leer tranquilos igual en nuestras redes sociales, que están todas publicadas, pero te las resumiría, que son un paquete de compromisos, de ayudas que estamos dispuestos, desde el PSOE, impulsando, estamos dispuestos a llevar adelante si nos dan la posibilidad de cuatro años más de gobierno, que tienen que ver con ayudas, ayudas a los jóvenes, ayudas para los retornos, ayudas para estudio, para todo lo que es el acceso a los distintos derechos, tanto aquí como allá, también a las pensiones, para los adultos mayores, y una serie de medidas en ese sentido que siempre van de la mano de lo que el PSOE impulsa, que es el estado de bienestar, fortalecer el estado de bienestar, un estado fuerte que acompañe la vida de los españoles y españolas, y en cada momento puede estar presente, ayudas a la sanidad, ayudas a la educación, como decía hace un rato, todo lo que son los paquetes de derechos de género, y ahí lo que me llamó la atención, y me pareció muy bueno, también fue el compromiso de desarrollar, o de impulsar, una ley de nacionalidad, porque si bien la ley de memoria democrática otorgó, fue bien amplia, y ya te digo, el 80% de los supuestos de nacionalidad que reclamaban históricamente las organizaciones, están comprendidas en esa ley, siempre se peligro por impulsar una ley integral de nacionalidad, para que nos entiendan, quienes nos están escuchando, por ejemplo, Italia tiene una ley de nacionalidad, incluso, que otorga la nacionalidad a los cónsuges, por ejemplo, algo que España no contempla en ninguna de sus leyes, y son como una especie de parches, a lo concreto, que es a que obtengas la nacionalidad, podés hacerlo, pero no remitiendo una ley de nacionalidad, sino a la ley de memoria histórica, o a la ley de memoria democrática, en cambio, si tuviéramos una ley integral de nacionalidad, bueno, ahí estaría como comprendido todo el espectro de lo que queremos abordar, entonces, bueno, eso me parece muy importante en esta batería de compromisos que ha impulsado el PSOE en esta campaña. En cuanto a los electores, casi medio millón, vos me podés corregir, y con respecto a los antecedentes de las autonómicas de hace poquito, creo que votó casi el 7%, vos me podés corregir, y la idea es que esto avance, y que para las generales haya más participación. Sí, acá y allá, porque como el voto no es obligatorio en España, yo recuerdo antes del voto rogado, los porcentajes de participación eran muy altos, incluso a veces eran más altos en términos de porcentaje, la gente votaba más acá que allá, por ejemplo, pero vos fíjate que hemos tenido porcentajes cercanos al 40%, cuando el voto rogado no estaba todavía impuesto, después con el voto rogado bajó a menos del 3%, fíjate cómo se derrumbó, y ahora en las autonómicas, volviendo a poquito con este método, y autonómicas, que la gente no vota tanto en las autonómicas, porque, bueno, por múltiples razones, llegamos al 7%, o sea que ya duplicamos la cifra de lo que se venía expresando en el voto rogado, y esperamos que en estas generales, bueno, aumentar un poco más, la verdad es que va a ser una línea de base, yo no te puedo decir cuánto esperamos, mientras a mí me encantaría que sea cercana por lo menos al 20%, pero bueno, sé que es un montón y que es un desafío importante, te comentaba hace un rato los problemas que tenemos con el correo, con que lleguen, con los datos, bueno, todo eso lo vamos a ir mejorando, pero además que llamaron, o sea, Pedro llamó a elecciones anticipadas, no nos olvidemos de eso también, ¿no? Que hubo que poner en marcha velozmente todas las, bueno, las juntas electorales, los padrón, es una distancia, ¿no? Lorena, ¿puede influir en algo los resultados de las autonómicas y municipales? ¿O crees que ahora puede torcerse el rumbo de esa dirección electoral? Yo creo que sí, porque mira, fíjate que el resultado, por más que lo que dicen los medios, ¿no? Una derrota, bueno, yo no, no, primero no lo leo como una derrota, sí que hubo menos votos, nosotros tuvimos 400.000 votos menos que la última elección, en esta que pasó, y la verdad es que esos votos nos duelen, obviamente queremos recuperarlos, hubo mucha gente que no fue a votar, como te decía, y ese me parece que es el desafío, ¿no? Que los que votan a PSOE, el voto progresista, el voto de izquierda, vaya a votar. Pero bueno, claro, lo que sucedió en las autonómicas que sí nos preocupa es que nuestros aliados, nuestros aliados históricos para armar alianzas de gobierno en las distintas autonómicas, sí que bajaron mucho el porcentaje de votos, y entonces nos costó mucho poder armar gobierno en algunas autonómicas, y eso sí que esperamos poder repuntarlo, nuestros aliados Unidas Podemos, Sumar, Izquierda Unida, bueno, y los espectros de izquierda o fuerzas más pequeñas que aportan sus votos para poder votar una sesión de investidura, puedan recuperar cantidad de votos. si uno, viste que ya las encuestas te dicen poco, digamos, son una foto de un momento que puede variar de acá al 23 permanentemente, pero bueno, yo soy optimista, creo que hay grandes posibilidades de ganar, confío mucho en Pedro, creo que es un líder muy completo, con mucha fuerza, con muchas ganas, y que tiene en la cabeza un modelo de España moderno, que va para adelante, que está pensando en el presente y en el futuro, y creo que hay muchas cosas que quedaron todavía sin, como a medias, ¿no? Que él lo dice, y bueno, me parece que está bueno poder darle una oportunidad. Yo no soy visionaria, ni mucho menos, confío en la política como herramienta de transformación, y creo que, creo que vamos a hacer una muy buena elección, y bueno, obviamente creo que vamos a ganar. No estamos hablando, a ver, para que nos entendamos, no es que estamos hablando de, el PSOE fue derrotado, y ahora vamos a ir y derrotar al sanchismo, como dice la derecha. Bueno, eso no es así, o sea, no, primero, esa forma de, de, despreciativa, de referirse al gobierno de España, con todos los logros que ha tenido en tan poco tiempo, y en situaciones tan adversas, ¿no? Como una pandemia, una pospandemia, una guerra dentro de Europa, niveles de inflación que España nunca había tenido, producto de todo esto, bueno, se entiende, cierto descontento de las clases medias que les toca de primera mano vivir estas situaciones, pero bueno, también estoy convencida de que la forma de resolver los problemas que quedan resolvidos en España es con más socialismo, ¿no? Y ahí hay un proyecto de país. Lorena, te pido una breve reflexión, una observación del debate del otro día entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó. Mirá, a mí me pareció patético, patético desde todo punto de vista, porque me parece que no hubo un diálogo, no se pudo expresar nada, había ruido, queijó acusándolo de no sé cuántas mentiras, porque después lo pudimos ver en las redes que gran parte de las cifras que le escupía, porque la verdad que no se las decía, se las escupía en la cara, no son ciertas, cometió muchos errores y o casualidad los errores eran, o las mentiras eran a favor suyo o en contra de Pedro, ¿no? Pedro intentando dar cuenta de unos logros del gobierno que no pudo, no logró hacerlo, porque además también discutamos esos formatos de debate, porque vos fíjate que acá cada uno tiene no sé qué cantidad de tiempo para hablar, el otro puede luego responderle, pero no se están pisando y hablando uno encima del otro, me parece que ese formato no estuvo bueno porque nos quedamos con las ganas de escuchar las propuestas, yo no escuché las propuestas de ese hijo, de verdad, lo único que escuché fueron mentiras y gritos y prácticamente, no sé, esto, como sensaciones de enojo, expresando sensaciones de enojo que lo vemos mucho, de la derecha y de la ultraderecha, haciendo eco de tratando de abarcar ese voto bronca, ese voto enojo de lo que recién decíamos en relación a la población, lo que sí me gustó mucho fue el debate parlamentario que hubo ayer, la verdad que me gustó mucho como Pachi López pudo expresar las ideas de este gobierno, de esta campaña, lo que propone el partido, creo que ese debate estuvo bueno, fue productivo, se pudieron escuchar a los candidatos, por lo menos a las propuestas de los distintos partidos, de las distintas fuerzas, no fue solo las propuestas de dos, digamos, de dos partidos, sino que fue la propuesta de cada bloque parlamentario, y eso me pareció súper democrático, generó debate, intercambio, eso me pareció súper positivo, si no lo vieron, está en internet, pueden verlo, el debate parlamentario que sucedió ayer, me pareció muy, en ese sentido, muy fructífero. Lorena Suárez, te agradecemos esta charla, felicitaciones por la tarea, por el esfuerzo, y estaremos en contacto para la resultante de las elecciones que se avecinan, un abrazo. Bueno, gracias Marcos, y si me permitís, yo quiero dejar el correo electrónico que es www.buenosaires.com.ar, cualquier duda en relación a los tiempos, los horarios, cuáles son los pasos para el voto, que por ahí no quedaron claros lo que sea, escríbanos, que estamos tratando de dar una mano en ese sentido también. Dale, un fuerte abrazo, lo mejor. Bueno, gracias Marcos, saludo a la audiencia, que estés bien, chao, chao. Lorena Suárez, Secretaria General del PSOE Argentina aquí en Furia Española en Ecomedios AM1220.